Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer una birria de borrego al estilo de aquí de su amigo Juan Antonio Guajardo, el arriero. El inicio de esto comienza con el agua. Vamos a echarle más o menos unos 6 litros de agua. Chile y medio garbanzo ya previamente precocido para quitarle el pellejito que trae. Echamos 4 chiles, chile colorado, chile ancho. 1, 2, 3, 4. Son 4 zanahorias cortadas de esta forma. Le vamos a echar una cabeza de ajo, así enterita. Le vamos a echar un pimiento verde. 3 varas de apio. 1 cebolla cortada así. 1 pimiento naranja y 1 rojo. 1 1,5 de papita galeana. Así la conocemos nosotros aquí, papas chirri. Ya previamente lavado todas nuestras verduras. Y 5 tomates guajillo. Pero sí, recuerden que es un borrego completo, así que echarle suficiente sal. Entonces, uno y medio. ¿Ok? Suficiente sal. Aquí ya tenemos lo que es nuestra base de lo que va a ser el consomé. Vamos a poner esta parrillita, es esta de la que viene en la estufa. Ahí me la colé. La ponemos para el lado de las orejitas, porque aquí vamos a amarrar. Vamos a hacer los amarros. Posteriormente, pencas de maguey ya previamente tratemadas, como les he enseñado anteriormente en los otros videos, para evitar que el jugo salga y se tire. La ponemos de esta forma. Le vamos a dejar esta área libre para que el jugo de nuestra carne caiga a lo que es el consomé. Con dos penquitas por cada lado, creo que es más que suficiente. Ahora vamos a preparar los ingredientes de las especies. Aquí estoy echándole 10 piezas de ajo de regular tamaño. El hacerlo esto, primero en el mocajete, junto con la pimienta y el comino y el orégano, le da un sabor agregado. Ya va a homogenizar los sabores. Aquí hay que echarle lo que es primero la pimienta. Esto es más que suficiente. Y la molemos. Ahora, otro puñito de comino. De igual forma, miren. Esto es más que suficiente. ¿Ok? Este es orégano. Ahí está. Es más que suficiente de orégano. ¿Ok? Aquí mismo le vamos a poner la sal. ¿Ok? Este es el puño de sal que le vamos a echar. Aquí de una vez, se le da una mezclada. Y luego le echamos una taza de agua. Suficiente. Unado a esto, le vamos a echar los chiles. Aquí los tengo cocidos, previamente hervidos, cocidos. Y los venados ya sin semillas. De esta forma, vamos a empezar. Aquí masajeamos todo lo que es una barbacoa. Una birria va a salir muy sabrosa. Aquí colocamos la primera. De esta forma. Luego le ponemos la otra pierna. Los dos costillales los ponemos así. Justito, justito. Le damos vuelta. Así. Y procedemos a hacer la misma operación. ¿Ok? Mis amigos, así quedó ya nuestro borrego. Bien adoradito. Reparado en su parrilla. Ahora vamos a proceder a taparlo. Con pencas de maguey. Estas pencas le dan un sabor agregado. Ya quedó arropada con penca de maguey. Ahora vamos a proceder a cubrirlo. Este costal de isle, primeramente, se humedece. La arropamos de esta forma. Ahí está. Vamos a proceder ahorita a amarrar nuestra parrilla. Es por seguridad. Como ven, aquí va la oreja del baño, la parrilla y el costal. Lo mismo se hace en el otro lado. Aquí vamos a hacer otro para amarrar lo que es la parrilla cruzado a la otra esquina. Aquí vamos a ponerle las orejitas. Entonces, esto tenemos que hacerlo así bien seguro para no correr el riesgo de que se nos vaya a ladear el baño. Y entonces, al caer el agua al pozo, hace un vaporazo bruto que se puede quemar uno. Pues bien, mis amigos, ya quedó envuelto el tamalito este. Ya le pusimos las agarraderas para poder maniobrarlas y echarlas al pozo. Acuérdense, de oreja a oreja los alambres. Recuerden que estamos en el rancho y aquí hay que improvisar todo. Voy a checar el pozo y continuamos, mis amigos. Ok, mis amigos. Después de cuatro horas de estar calentando nuestro pozo con suficiente leña de mezquite, troncos gruesos. Son alrededor de unos 15 troncos. Ahorita le damos una revisadita. Se viene emparejada. Y checarle, como les he comentado. Ahí así, que salta el lumbrita. Las recortes de las pencas de maguey, si los voy a echar, las en una camita. Es pura protección, es nada más. Es para que no haya falla. Ahora sí, procedemos a darle para adentro. Por Dios, mis amigos, ya quedó tapado el pozo. De nuestra birria de Borrego. Al estilo de su amigo Antonio Guajardo Larriero. Vamos a ver mañana. Después de 12 horas, lo vamos a destapar. Ahí nos vemos mañana para almorzar. Descansen, buenas noches. Adiós. Lo mejor de lo mejor. Ya amaneció, raza. Tomando café. Como decía mi padre, vamos a beber café para chuparnos un cigarro. Aquí en esas ramadas. Ya amaneció, tenemos acá el pocito listo para abrirlo, para sacar nuestra birria de Borrego. Con el toque de su amigo, Juan Antonio Guajardo Larriero. ¿A qué les parece? Disculpen el antojo, raza. Ha llegado el momento, vamos a destapar nuestro pocito. Vamos a quitarle el costalito. Tira nomás. Vamos a ver cómo quedó. Tira nomás. Tira nomás cómo quedaron los guasitos. Pelones, pelones. Se corrieron. Vamos a sacarlas. Tira. Ay, papá. Lomito. Salió exquisita. Tira nomás. Los guasitos peloncitos, peloncitos. Tira nomás. Primero vamos a deshuesar todo esto, y luego ya nos vamos con el consomé, que está allá abajo. Primero vamos a quitar todo lo que es carnita. Mira, esto es lo que es una buena barbacoa. Le doy una desmenuzada acá. Mira nomás. Uy, pa' cuán platos hijos volan. Esto es la barbacoa que la vamos a convertir en birria. Ahora sí, ha llegado el momento de descubrir el consomé. Y es nomás. Vamos a ver qué tal quedó. Pues de una vez, déjame me sirvo. La papita, tantito apio. Caldito. Más caldito. Ahí así. Luego le echamos la carnita. De esta forma. Un platito de birria, papá. De borrego. Vamos a ver. Acompáñenos, mis hermanos. Vamos a prepararlo. Le ponemos cebollita. Cilantito. Tantito de chile. Tu respectivo limón. Huele rico. Y seguimos. Échale con bar. Pues bien, mis amigos. El momento de la verdad ha llegado. Ya tenemos nuestro platito preparado. Nuestra birria. Tantita de garbanzo. Tantita de papita. Tantita. Ay, disculpen el antojo, papá. Está delicioso. Esto está mucho, muy rico. Se lo recomiendo, mis amigos. Sin ofender a nadie. Mis respetos por la gente del centro. Gracias por compartir esto. Birria de borrego. Al estilo Silagua, Nejuato. Con el toque de su amigo Juan Antonio Guajardo, el arriero. Nuevamente, desde las enramadas de los remos de Nuevo León, México. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Arre.